Tengo un gran amor, que es mi ilusión Porque yo la quiero, con todo mi ser ¡Eso! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oye nena, bailamos! Estoy llorando, estoy sufriendo Porque te quiero, porque te amo Eres mi vida, eres mi cielo Eres el aire, que yo respiro ¡Vamos ahora! Como te quiero mi amor, como te extraño mi vida Si tú supieras lo que hago por ti Con el corazón en la mano, compadre El amor, el amor, el amor ¡Oye! Por eso sufrimos Si o no, Luchito Cribillero Chiquilla Bonita Flaquita Como te extraño mi amor ¡Ahora! Chiquilla Bonita Flaquita Como te extraño mi amor ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Juébelo, juébelo, juébelo! Bien sobradita ¿Te crees divina? ¿Por qué robaste mi corazón? Otros te abrazan, otros te besan, esa es la piqui que me mata a mi Bien sobradita, te crees divina, porque robaste a mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la piqui que me mata a mi ¡Decídete mamacita! Bien sobradita, te crees divina ¡Pero vaina con el rey de la jarana! Bien sobradita, te crees divina, porque robaste a mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la piqui que me mata a mi Bien sobradita, te crees divina, porque robaste a mi corazón Otros te abrazan, otros te besan, esa es la piqui que me mata a mi ¡Ay! ¡Pretensión! ¡Fuega! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Apita Cayetano! ¡Baila, baila, 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 baila a su mamacita ¡Un tidak maa! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Ajah! Así, 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 así ¡Ya no ya! volatility Javier Rodríguez, por Carguaz, que caltonazo, baja, baja.